SEAT Ibiza. Análisis del sistema SEAT Portable System Live. El navegador portátil con pantalla táctil de 5 pulgadas forma parte del equipamiento de serie en las versiones e-tech. Está situado en la parte superior del salpicadero. La información se visualiza correctamente, pero es incómodo de manejar debido a su lejanía respecto al conductor. En ocasiones, el sistema no reacciona con rapidez a las pulsaciones. Pulsando el botón de aplicaciones, accedemos al manual de instrucciones. Desde el SEAT Portable System Live podemos visualizar todos los datos del ordenador de viaje, pudiendo elegir ver los datos desde la última vez que se puso en marcha el vehículo o los totales. Otra de las opciones del apartado Vehículo es la posibilidad de visualizar unos indicadores extra. Estos pueden ser el tacómetro, la temperatura del refrigerante o la del ambiente. El navegador incluye una cartografía de toda Europa almacenada en la memoria interna del sistema. En el menú principal hay cinco apartados. En Mis destinos podemos realizar una búsqueda entre los almacenados, los últimos visitados y los destinos importados desde un correo electrónico o desde la agenda del teléfono. El apartado Hacia casa sirve para iniciar un recorrido hasta una dirección que tengamos almacenada como principal. En Nuevo destino hay varias opciones. Podemos buscar un punto de interés predeterminado como una gasolinera o buscar un punto seleccionando primero su ubicación. Otra opción es utilizar Internet y el buscador Yelp. También es posible introducir las coordenadas geográficas o escribir la dirección de manera manual. En este último caso seleccionamos Escribir primero la ciudad. A medida que pulsamos las teclas el sistema muestra de manera automática posibles resultados coincidentes. Cuando hay menos de cuatro aparece un listado. Al escribir el nombre de la calle en el listado de coincidentes, el sistema también muestra posibles puntos de interés. Antes de iniciar el guiado podemos ver información del sistema o guardar el destino en la memoria. Otras opciones son mostrar un mapa, crear una ruta con paradas intermedias, buscar puntos de interés en los alrededores o consultar el tiempo. Al ser un navegador portátil, el sistema permite seleccionar antes de calcular la ruta el tipo de perfil, en nuestro caso automóvil. Antes de iniciar el trayecto podemos ver un listado con todos los movimientos. Ver una simulación, comprobar si hay avisos de tráfico o realizar una llamada de ayuda en carretera. También están las opciones que permiten configurar el sistema. Para iniciar el trayecto hay que pulsar sobre la ruta en el margen derecho. En nuestro caso había perturbaciones en el tráfico y el sistema nos alerta de ello. Pulsando sobre el botón detalles, accedemos a un listado con las noticias. Estas pueden reproducirse por los altavoces del vehículo. Si no deseamos tomar un desvío, hay que volver a pulsar sobre la ruta para que inicie el cálculo. La pantalla del navegador muestra el próximo giro, la calle por la que circulamos y la siguiente que debemos tomar. En el menú opciones podemos cambiar la vista del mapa entre dos dimensiones o en perspectiva. Seleccionar el modo nocturno o diurno, ver el estado del tráfico o, por ejemplo, ver qué hay alrededor de la ruta. Otras opciones son añadir una parada intermedia en la ruta, activar un bloqueo o la función MyRoutes, que realiza un cálculo hasta el destino utilizando distintas rutas y variables. En la pestaña Servicios destacamos una opción que sirve para grabar el itinerario que realizamos, con el fin de poder seguirlo a la inversa o de guardarlo en el sistema para repetirlo posteriormente. El sistema desarrollado por Garmin permite conectar mediante Bluetooth dos teléfonos simultáneamente. Sincronizar los teléfonos es una operación sencilla. Tras encender el Bluetooth en el teléfono hay que realizar una búsqueda en el dispositivo Garmin. Hemos probado con un Samsung Galaxy S3 Mini, un Sony Xperia SP y una BlackBerry Curve 9380. Los tres han funcionado correctamente. Desde el menú Dispositivos de confianza, el usuario puede seleccionar de un listado cuáles son los teléfonos que utilizará. En la pantalla principal, en la parte superior, aparece el nombre del dispositivo que se está utilizando. En la parte central hay varios accesos directos. Por ejemplo, para acceder a un teclado y realizar una marcación. En este caso, el sistema no muestra teléfonos coincidentes, ni marcando el número ni el nombre. Otro de los accesos permite ver los contactos de la agenda. No se sincronizan de manera automática, por lo que la primera vez habrá que descargarlos. El tiempo varía en función de los contactos. Por ejemplo, ha tardado un minuto en descargar 261 números. Una vez completada la descarga, es posible realizar una búsqueda. El sistema no sincroniza la imagen del contacto, aunque sí la dirección. Esto permite mostrar un mapa del destino, incluirlo en la ruta, buscar aparcamiento cerca de la zona o iniciar la navegación. Dependiendo del teléfono móvil, el sistema puede tener acceso a los mensajes de texto. Los tres teléfonos eran compatibles, aunque no sabemos el motivo por el cual, en ocasiones, no han funcionado. Una vez sincronizados, estos se pueden reproducir por los altavoces. Si se recibe uno nuevo, el sistema lo muestra en pantalla. Ha recibido un SMS de engendro kilómetro 77. Diga leer o cancelar. Leer. Toda la información del se utiliza en kilómetro77.com. Es imposible responder con otro mensaje de texto. Cuando se recibe una llamada, en la parte superior aparece el nombre del teléfono. Sucede lo mismo si realizamos una llamada. Para los servicios Live, es necesario tener conectado un teléfono móvil compatible. Que este tenga una tarifa de datos y tener vigente una suscripción a los servicios Garmin Live. En nuestro caso, los teléfonos utilizados eran compatibles y tenían una tarifa de datos. Pero no hemos podido acceder a los servicios. Según Seat y Garmin, es posible tener información de tráfico en tiempo real o avisos sobre radares fijos y móviles. Estos últimos se obtienen mediante alertas emitidas por otros usuarios. También podemos saber información meteorológica o realizar búsquedas a través de la plataforma Yelp. Desde el dispositivo Garmin es posible manejar el audio del sistema. En el menú radio podemos seleccionar una de las 12 emisoras almacenadas como favoritas, pero no ver, por ejemplo, un listado con todas las que se reciben. Además de la radio, el usuario puede conectar un dispositivo mediante la toma auxiliar del vehículo o reproducir música desde un teléfono móvil. En este caso, en la pantalla podemos visualizar información básica sobre el audio, cambiar de canción, pero no explorar el contenido del teléfono. El reproductor de discos CD es de serie. Es compatible con archivos en formato MP3. Solo con el dispositivo Garmin podremos reproducir música desde una tarjeta microSD de hasta 32 GB de capacidad. El menú principal es similar al del CD. En la pantalla observamos información básica del audio, la carátula del álbum y una línea de tiempo que permite realizar avances rápidos. Al pulsar sobre la tecla de Música realizamos una exploración del medio. Sin embargo, no existen opciones de búsqueda. Gracias al lector de tarjetas microSD, desde la pantalla del dispositivo existe la posibilidad de ver una presentación de imágenes. El SEAT Portable System Live permite utilizar comandos de voz para la navegación y el teléfono. Realizamos un vídeo específico.